La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía. Cristo ha resucitado, Él vive y como pueblo renovado por la Pascua de Jesucristo, les damos la bienvenida hoy 7 de abril, miércoles de la octava de Pascua. También a los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y nuestro canal de YouTube Televida.org. Oramos por el eterno descanso de Patrocina Caraballo, Juan Ramón Polanco, Manuel Delgado Quesada, Colombina Valdés, Altagracia Galán, L.G. Marcano, Catalino Brito, José Tavera, Papín, Agustín Jiménez, China de la Cruz y Roberto de los Santos. Hoy, agradecido del Señor de que esté con nosotros el Padre Galo Gonzalo Japón de la Parroquia, Nuestra Señora del Amparo en los Multis de los Guarícano Villamella. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó, alegría y paz en el mano, el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó, alegría y paz en el mano, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos ponemos la presencia del Señor reconociendo nuestros pecados. Dios, tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Amén. Tú eres el culero. Tú eres el culero. Que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Y escucha nuestra oración. Solo tú eres santo Solo tú el Altísimo Con el Espíritu Santo Y en la gloria del Dios Padre Gloria a Dios Y en las alturas hay paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios Y en las alturas hay paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Oh Dios Que todos los años nos alegras Con la solemnidad de la resurrección del Señor Con senos propicio Llegar a la alegría eterna Mediante las fiestas que celebramos en el tiempo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días subía al templo Al templo Pedro y Juan A la oración de media tarde Cuando vieron traer a cuestas A un lisiado de nacimiento Solían colocarlo todos los días En la puerta del templo Llamada Hermosa Para que pidiera limosna A los que entraban Al ver entrar en el templo A Pedro y a Juan Les pidió limosna Pedro con Juan a su lado Se le quedó mirando y le dijo Míranos Clavó los ojos en ellos Esperando que le dieran algo Pedro le dijo No tengo plata ni oro Te doy lo que tengo En nombre de Jesucristo Nazareno Echa a andar Agarrándolo de la mano derecha Lo incorporó Al instante Se le fortalecieron los pies Y los tobillos Se puso en pie De un salto Echó a andar Y entró con ellos en el templo Por su pie Dando brincos Y alabando a Dios La gente lo vio andar Alabando a Dios Al caer en la cuenta De que era el mismo Que pedía limosna Sentado en la puerta hermosa Quedaron estupefactos Ante lo sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Que se alegren Los que buscan al Señor Que se alegren Los que buscan al Señor Aleluya Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas A los pueblos Cantadle al son de instrumentos Que se alegren Los que buscan al Señor Gloriaos de su nombre Santo Que se alegren Los que buscan al Señor Recorrid al Señor Y a su poder Buscad continuamente Su rostro Que se alegren Los que buscan al Señor Estirpe de Abraham Su siervo Hijo de Jacob Su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Que se alegren Los que buscan al Señor Se acuerda De su alianza Eternamente De la palabra Dada por mil generaciones De la alianza Sellada con Abraham Del juramento Hecho a Isaac Que se alegren Los que buscan al Señor El Señor Gloria a ti Señor Dos discípulos de Jesús Iban andando aquel día El primero de la semana A una aldea llamada Emaús Distante unas dos leguas De Jerusalén Iban comentando Todo lo que había sucedido Mientras conversaban Y discutían Jesús en persona Se acercó Y se puso A caminar con ellos Pero sus ojos No eran capaces De reconocerlo Él Les dijo ¿Qué conversación Es esa Que traéis Mientras vais de camino? Ellos se detuvieron Preocupados Y uno de ellos Que se llamaba Cleofaz Les replicó ¿Eres tú El único Forastero En Jerusalén Que no sabe Lo que ha pasado Allí Estos días? Él Les preguntó ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús En Nazareno Que fue un profeta Poderoso En palabras Y obras Ante Dios Y ante todo el pueblo Como lo entregaron Los sumos sacerdotes Y nuestros jefes Para que lo condenaran A muerte Y lo crucificaron Nosotros esperábamos Que él fuera El futuro libertador De Israel Y ya ves Hace ya dos días Que sucedió esto Es verdad Que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han Sobresaltado Pues fueron muy de mañana Al sepulcro No encontraron Su cuerpo E incluso Vinieron diciendo Que habían visto Una aparición De ángeles Que les había dicho Que está vivo Algunos de los nuestros Fueron también A su encuentro Y lo encontraron Como había Dicho las mujeres Pero a él No lo vieron Entonces Jesús Les dijo Que necios Y torpes sois Para creer Lo que Anunciaron Los profetas No era necesario Que el Mesías Padeciera Esto para entrar En su gloria Y comenzando Por Moisés Y siguiendo Por los profetas Les explicó Lo que se refería A él En toda la escritura Y acerca De la aldea Donde iban Él hizo Además De seguir adelante Pero ellos Le apremiaron Diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día Va en caída Y entró Para quedarse Con ellos Sentado A la mesa Con ellos Tomó el pan Pronunció La bendición Lo partió Y se lo dio A ellos Se le abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él Desapareció Ellos comentaron No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Y levantándose Al momento Se volvieron A Jerusalén Donde Encontraron Reunidos A los once Con sus compañeros Que estaban Diciendo Era verdad Ha resucitado El Señor Se ha aparecido A Simón Y ellos Contaron Lo que les había Pasado Por el camino Y como lo habían Reconocido Al partir El pan Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estamos en En la fiesta La fiesta De la Pascua Y la fiesta De la fe De los cristianos Y vemos La santa palabra De Dios En el santo evangelio Como Jesucristo Dos discípulos De Maús Que iban De camino Iban A ocho Kilómetros De camino Y a donde Iban Y le sale Al encuentro Cristo A estos dos Discípulos Que iban Como que iban De retirada Entonces Siempre el Señor Sale A nuestro Encuentro Siempre aparece La iniciativa De Dios En el hombre Y en este caso Específicamente A los discípulos Para afirmar La fe En ellos A la que Él depositará En ellos Y ellos A su vez Serán depositarios Y los que Van a anunciar Al mundo entero Estos hechos Reales Y que nos Transmiten De generación En generación De la resurrección De Cristo Entonces En esto Aparece Cristo En el camino Y dice Y les va explicando Las escrituras Para ir conociendo A Cristo Es preciso Ir viendo Las sagradas escrituras Porque las sagradas escrituras Habla de Dios Los prodigios De Dios Y los prodigios De Dios Se han manifestado En la Pascua Por eso es Pascua Es el paso De Dios Y cuando Dios Viene Es para sacar Al hombre Para pasar Con el hombre A otro Al cielo En este tiempo Que estamos viviendo Un poco difícil Desde pandemia Y todo eso Es preciso Poner nuestra Nuestra mirada En Dios Han escuchado La primera lectura Que decía Este tulido Que está En la entrada De la puerta Y le quedó Mirando A Pedro Pedro dice Míranos En nombre De Jesucristo Echa a andar Es preciso Mirar Mirar nuestra fe En Cristo Esta obra Que Hacen Dicen No es por Nuestros Muéritos No es por Nuestra fuerza Entonces Aquí aparece La fe De este tulido También que cree Y se levanta Dice Se levanta Salta Entonces No es Quedarnos Tulidos No es Quedarnos Así Encerrados Sino que Hay que ver Hay que ver El prodigio De Dios Este prodigio De salvación De Dios Hermanos Y este prodigio Aparece En el Santo Evangelio Cristo No nos Abandona No nos Deja Solos Cualquier Problema Y situación Que ustedes Tengan Siempre Dios Aparece Y es Nuestro Compañero De camino Es Nuestro Hermano Como ha dicho En la pasión De Cristo Ha llegado La hora La hora En que sea Glorificado El Hijo Del Hombre La hora De pasar De este mundo Al cielo Al Padre La hora De sepultar La muerte La hora De liquidar Al demonio Entonces Esta es Nuestra esperanza Es Cristo Quien sale Es Dios Quien sale Siempre En la iniciativa Será Siempre De Dios Dice Que al final Le atardece Y le invitan A quedarse Con Cristo Porque no Lo reconocían Como ustedes Han ido Viendo Un poco El Evangelio Dice Que Jesucristo Les comenzó A hablar Desde Moisés Y todo esto De las escrituras Que eso Debía Acontecer Por eso Cristo En la cruz También dirá Padre Todo está Cumplido En la pasión Todo está Cumplido Es decir Todo lo que Profetizaron Se cumple En él Todo está Cumplido Y aquí En el camino Les va Explicando Lo Lo que Aconteció En las sagradas Escrituras En Cristo Entonces Vemos Al final Del Evangelio Dice que Los reconocieron Al partir El pan Entonces Es importante La santa Eucaristía Dice que Lo vieron Cuando Fraccionó El pan Lo partió El pan Lo vieron Para verlo Nosotros A Cristo En esta Fracción De pan Nuestra fe Nuestros ojos Como decía Este paralítico Fijó los ojos En Pedro Entonces nosotros Fijemos nuestra Mirada En Cristo En la santa Eucaristía Que se abran Los ojos No de Nuestra razón Sino los ojos De nuestra fe Y damos Testimonio De esta verdad Pues se los Reconocimos Al partir El pan Ahora A continuación En la eucaristía Los reconocemos Que esta Cristo Presente Los reconocemos Pues que esto Nuestra alma A través de la fe Lo que confirma Nuestra fe Nuestro corazón Y nuestra alma Decimos Que es verdad Lo vemos Al partir del pan Y esta vivo Y presente Que asi sea Amén En este día Santísimo En que la potencia Del Espíritu Nos crea Como hombres Nuevos A imagen Del Señor Resucitado Y hace De todos Nosotros Un pueblo Santo Elevemos Nuestra oración Común Para la alegría Pascual Se extienda Por todo el mundo Por la iglesia De Dios Para que cada día Sea más Consciente De ser la comunidad Pascual Generada por Cristo Humillado en la cruz Y glorificado En la resurrección Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestras familias Para que en todas Las casas Se celebre El acontecimiento Pascual En sinceridad Y verdad Y se comparta El don del Señor Con una hospitalidad Festiva Con los pobres Y los que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Dios Padre Santo Las oraciones Que te hemos presentado En este día Día glorioso Día victorioso Para nosotros Los cristianos Te pedimos Por aquellos Que Nos miran En esta Santa Eucaristía Por todos los enfermos Por todos los que Padecen Dales consuelo Por la victoria De Cristo Tú que eres Reina Por los siglos De los siglos Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Es solo yo Señor Estamos también Este es mi hermano Es la unión La paz El orden La armonía Y felicidad Es un canto En comunidad Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Y sálvame Y sálvame Y con senos Y con senos Y con senos Complacido La salud Glorificarte Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En estos Tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó el pecado Al mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo En nombre de Yahweh Santo, santo, santo Son Dios que nos bendiga Porque llave Santo en la tierra Llena de su gloria está Porque llave Santo en la tierra Llena de su gloria está Cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Bendito es el que viene En nombre del Señor Adora a Jesucristo Al hijo de David Santo en la segura Nuestro Salvador Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y la tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Bendito sea Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Reunida aquí En el día santísimo de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos El amor de Dios Ha sido arramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consénos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cristo ha resucitado Aleluya, aleluya Verdaderamente ha resucitado Aleluya, aleluya Hermanos, nos da fraternalmente Un signo de paz Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo resucitado Nos guarde para la vida eterna Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú llegaste a mí Ofreciéndome calor Y te respondí Solo soy un pecado Más no te importó Me dijiste ven a mí Yo te enseñaré Yo te enseñaré El camino del amor Y me miraste Y no sé qué sentir Me llamaste Y tus pasos Y tus pasos Y tus pasos Y tus pasos Y peregrino Di De dónde vienes Y a dónde vas Sonreíste Y comprendí Caminante Caminante Ya no te irás De aquí Ya no te irás De aquí Tú cambiaste Tú cambiaste Tantas cosas De aquí Tantas cosas De aquí Que hoy puedo decir Dónde camines Caminaré Nada importa Te seguiré Nada importa Te seguiré Oremos Librados De la vieja condición Del pecado Te pedimos Señor Que la devota Participación En el sacramento De tu hijo Nos transforme En nuevas criaturas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queremos Agradecer A quienes nos siguen A través de la radio La televisión Nuestro canal De YouTube Televida Punto Org Punto Do Compártalo Gracias por apoyarnos Gracias a Maribel En la proclamación De la palabra De Dios A Clarisa Ismael En la animación musical Y al Padre Galo Gonzalo Japón Gracias por aceptar Gracias por aceptar nuestra invitación Que nos acompañe Hasta la vida eterna Amén Podéis ir en la paz del Señor Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Me he decidido Seguir a Cristo Me he decidido Seguir a Cristo Me he decidido Seguir a Cristo Sin retornar Sin retornar La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás Aleluya 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 La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.